Te contamos que anoche balearon un policía en Claypole, se trata de un subcomisario de la Federal. El hecho ocurrió anoche cuando el policía, identificado como Leandro Gamiso, visitaba a sus familiares en el barrio de Norione y fue interceptado por al menos dos delincuentes que intentaron robarle el auto. El policía, herido es un subcomisario de la Bona Herense, y al parecer el uniformado había intentado resistirse al asalto y recibió tres disparos en la muñeca, en la pierna y en el tórax. Los delincuentes le robaron el arma reglamentaria de más de inmediato.